En la década de los 60, España vivió una transición y choque entre el franquismo católico y los cambios industriales del país. En ese contexto de contradicción, en 1961, el hijo pródigo pero incómodo, Luis Buñuel, regresa de un exilio de más de 20 años para filmar una de sus obras más polémicas. En esta película anodada en la cara de Luis Buñuel, trazaremos un breve acercamiento a ciertas escenas de ella, que a nuestro parecer condensan gran parte de la gramática visual de Buñuel y sus tópicos cinematográficos. Luis Buñuel, alguien con una relación de odio y amor hacia todo lo relacionado con la religión y con una convicción tan acérrimante de sus ideales, llegó con intenciones claras a realizar una obra tan conflictiva para la España nacional catolicista, que terminó resultando en una ofensa tan grave que lo llevaría a un segundo exilio y a la condena del Vaticano. Hermana Viridiana Acabo de recibir carta de su tío, no puede venir a la profesión Está bien, madre. Al inicio del filme conocemos a Viridiana, una novice aparentemente inocente y completamente entregada al oficio del clero, desinteresada por el mundo exterior y sus transformaciones. Ella es obligada moralmente a visitar a su tío político, don Jaime, por aparentes motivos de deterioro en su salud, pero que realmente lo enmascara con un plan egoísta e incestuoso cargado a obsesiones fetichistas por una difunta esposa con un parecido físico al de su sobrina. La relación entre ambos personajes refleja una idea persistente en las obras de unión, un erotismo estrechamente relacionado con la represión y con el sentimiento de culpa. Te voy a decir algo que saben muy pocos. Tu tía murió del corazón la noche de bodas en mis brazos con ese vestido. Y tú te le pareces tanto. Pensarás que estoy loco. Después de drogar e intentar violar a la novicia, don Jaime se ve obstaculizado por una noción cristiana de pecado y de culpa, ya que el tormento del acto sería mayor que el placer de satisfacer el deseo. Ante el rechazo de Viviana y la carga de conciencia, su tío decide terminar su vida heredando sus propiedades a su sobrina y a Jorge, un hijo ilegítimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.